Un total de 40 reinas procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha han participado en la 46ª edición del Certamen Reina de la Mancha de Miguel Esteban, un evento con el que esta localidad toledana hace año tras año un merecido y justo reconocimiento a las mujeres de esta tierra. No se trata de un concurso de belleza al uso, es prácticamente un hermanamiento y una confraternización entre los pueblos de Castilla-La Mancha. 40 pueblos de Castilla-La Mancha se dan cita aquí hoy. También quiero poner en valor, por supuesto, y realzar a la mujer manchega. En este sentido se ensalzaron todas aquellas virtudes que tiene la mujer manchega y que hacen que nuestra tierra sea esa tierra de oportunidades y de futuro. Representan a sus pueblos, que representan las inquietudes, los anhelos, también las ilusiones que tiene la propia sociedad. Y por eso hoy es un día de convivencia, es un día que por encima hay ideologías políticas, hay ayuntamientos de una ideología, ayuntamientos de otra. Hoy es un día de convivencia, un día de fraternidad. Pero además el acto sirvió para lanzar un mensaje de tolerancia cero hacia el machismo. Cuando hay gente que manifiesta actitudes machistas, que no son capaces de respetar a la mujer por el hecho de ser mujer, yo creo que es importante que haya una fiesta, que demostremos que en Castilla-La Mancha se quiere, se respeta y se valora a la mujer. La elección de la reina de La Mancha sirvió un año más para convertir a Miguel Esteban en capital regional, un día muy señalado para la provincia de Toledo y para toda Castilla-La Mancha. Estar con estos magníficos pueblos de toda La Mancha toledana, pero en fin, es casi de toda Castilla-La Mancha, y el poder disfrutar de una noche tan espléndida como esta, y sirve también para tener un momento de charla, charla distendida. Una noche en la que Nadia María Muñoz, representante de Arenales de San Gregorio, fue elegida reina de La Mancha 2014. Como primera dama de honor, María Marchante, representante de Socuellamos, mientras que Sonia Lazaro, de dos barrios, fue nombrada segunda dama de honor. En este acto también se coronó a la reina y damas de las fiestas de Miguel Esteban. Danza del vientre y fuegos artificiales pusieron el broche de oro a una gala que fue seguida por miles de personas.